Este delincuente era una de las personas más buscadas. Tiene condenas por homicidio, tiene condenas por tráfico de estupefacientes. Carlos Fabián Galvez Calderón, más conocido como el guatón Fabián. Capturado, el líder de la peligrosa banda de los Galvez cayó bajo arresto. Un nuevo golpe policial a la familia más violenta de la legua de emergencia. Hay enfrentamientos por territorio vinculados al narcotráfico, vinculados a dominio, simplemente de ser la banda principal, banda barrial, digamos, dentro de la población de la legua. Este sería uno de los principales motivos. Mire, mire cómo pasan las balas, para que crean que es verdad que están caras, mira. Sus calles, heredas y casas, hace bastante, se convirtieron en el botín más preciado para las narcofamilias del sector. Un territorio que el guatón Fabián, dicen, busca conquistar desde octubre de este año, mes en que salió de prisión. Se estableció que pertenece al clan de los Galvez y que tendrían una disputa territorial al interior de la población con la banda Los Cochinos. Pero, ¿qué sucedió? ¿En qué momento el hombre más buscado de la legua bajó su guardia? Investigan si fue o no un ajuste de cuentas. El pasado viernes 17 de este mes, el líder de los Galvez terminó con la vida de Aníbal Pinto, integrante de la banda rival Los Cochinos. Un hombre de 58 años de edad, quien también era su ex-suegro. De hecho, quien hace la denuncia del delito fue la misma hija de la víctima, expareja del guatón Fabián, y quien vio cómo fue ejecutado su padre. Y doña Sandra Pinto es la que señala la participación de Carlos Fabián Galvez Calderón en los hechos. No siquiera pidió reserva de impiar, porque le mataron a su padre. El testimonio para nosotros es totalmente veraz. ¿Verás? Por eso ahora el imputado vuelve a estar esposado y en tribunales. Aunque, claro, el líder de la peligrosa banda que lleva su apellido no llegó solo. Como muchos de estos procesos judiciales, su defensoría fue comandada por abogados privados. Nosotros estamos discutiendo, estamos señalando al tribunal que no participó en esos hechos y que efectivamente la prueba que ha aportado el Ministerio Público hasta el momento no es suficiente para demostrar que él estuvo el día en que ocurrieron los mismos. Y aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para dejarlo en libertad, su caso estará bajo investigación durante 100 días, tiempo que el guatón Fabián deberá esperar bajo prisión preventiva. Estamos analizando la posibilidad de apelar, dado que a nuestro juicio son muy vagos los antecedentes para justificar una prisión preventiva. Una situación que a los familiares de los Galvez no les pareció nada de bien. De hecho, durante el punto de prensa hicieron sentir su descontento. Un antecedente concreto que Carlos Fabián Calderón participó en el homicidio de Aníbal Pinto. Hay un testimonio, hay un testimonio de su hija, ella presencia, presencia el hecho. Pero lejos de la pugna judicial que pasará ahora en La Legua y sus vecinos ya acostumbrados a las balaceras, se encrudecerá en la disputa territorial en el lugar que harán los familiares de los Galvez ahora que su cabecilla está nuevamente en prisión. Gracias por ver el video.